Tampoco paso de veranda, de verilo, me desafinate, me sepa loco De veranda, de verilo, me desafinate, me sepa loco Y ahora jugá para nadar. Las dudas y seas. ¿En el Everything's the consciousness of mythos? Os la para, cimbara de este lado. La para record. Siiiki y el método. Shadow y la jefa. La que controla cimbara de este lado. El DJ Music, DJ Marro, los produzo El combo de los DJs, DJ Nueva Generación DJ Los Independientes, DJ Music, DJ Profesional Ya estoy muy bien Este es mi papito Lili Exclusivo Eso no Che, lo, che Tienes los ojos hinchados Sientes que nadie te hace caso Tranquilito mi hermana Y ya no piensen en fracas Sube la mano 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 Por lo cojete Tú no vas a focarme a mi De que el paquete Sube la mano 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 Sube la mano